Hola y bienvenidos al episodio 65 de nuestro podcast Blockchain y Criptos en Español. En este episodio, discutiremos los diferentes tipos de criptomonedas y sus características. También hablaremos sobre los beneficios y riesgos de invertir en criptomonedas. Nuestro invitado de hoy es ChatGPT, una criptomoneda que utiliza tecnología blockchain. ChatGPT es una nueva criptomoneda que está ganando popularidad rápidamente. Echemos un vistazo más de cerca a ChatGPT y veamos por qué se está volviendo tan popular. Blockchain y Criptos en Español, un podcast de Juan Sebastián Landi, donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Criptos en Español es desde el episodio 65 y han pasado exactamente 14 años y 26 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Y como ustedes lo escucharon en la introducción, este es el primer episodio que la introducción al menos la genera la inteligencia artificial, así que no hace falta presentar más este episodio porque ya lo hizo toda la inteligencia artificial. Así que en este episodio vamos a hablar específicamente de ChatGPT, que es uno de los chats que en los últimos meses ha estado dando muchísimo de qué hablar. Y como lo ven, lo hemos integrado en nuestro podcast en este episodio 65 y he sido capaz de generar la introducción completamente de forma automatizada. Así que en este episodio vamos a hablar de ChatGPT y cómo lo podemos relacionar al mundo de las criptomonedas de unas formas muy curiosas que yo tampoco lo tenía claro. Y ahora que encontré algunos artículos que voy a compartir con ustedes, hay muchísima información y es algo muy curioso de cómo podemos utilizar el chat para temas de criptomonedas. Así que empezamos con este episodio número 65 y antes de empezar quiero darle las gracias a nuestro auspiciante Alcajero de Criptomonedas que se encuentra en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, Alcajero Cripto, donde puedes conseguir 5 criptomonedas actualmente. Incluso puedes apoyar con donaciones para el gobierno de Ucrania, que como lo saben en episodios anteriores, hicimos un episodio justamente en el de cómo las criptomonedas ayudaban a la gente de Ucrania a financiar la guerra, incluso muchos de ellos huir de esta guerra, entonces también los que deseen pueden realizar donaciones directamente a las billeteras oficiales del gobierno de Ucrania. Entonces en la pantalla del cajero tienes una opción que dice apoyar a Ucrania y directamente puedes hacer tus donaciones hacia el gobierno utilizando estas tecnologías innovadoras como son las criptomonedas. Recuerda que el cajero lo encuentras en la calle Honorato Vázquez 780 y Luis Cordero dentro del bar que se llama La Cigal. Y recuerda que esta es la forma más fácil y segura de conseguir criptomonedas en Ecuador con dinero en efectivo, sin ningún tipo de quehuesigue y teniendo siempre en cuenta tu privacidad. Y recuerda que la forma más fácil y segura de conseguir criptomonedas en Ecuador la tienes en la ciudad de Cuenca, en el bar La Cigal, en el cajero automático de criptomonedas. Y bueno, empezando con el episodio número 65, para la gente que nos escucha a través del podcast y para la gente también que nos vea a través de Spotify, tiene ahora una opción para ver los chats, los podcasts en video o también estos podcasts los encuentras en YouTube. Para quienes nos siguen a través de cualquiera de las plataformas de video van a ver que en la página oficial de ChatGPT es de una empresa que se llama OpenAI.com. En esta página pueden ingresar a OpenAI.com, bueno, está todo en inglés, pero prácticamente les habla de los proyectos que tienen, incluso tienen ofertas de trabajo disponibles dentro de esta empresa. Y en la parte superior dice Introducen ChatGPT Research Release. Entonces, aquí es donde acceden, se crean una cuenta que es completamente gratuita, tienen que registrar su teléfono, un correo electrónico, les envía un código de confirmación y listo. Se han creado una cuenta y es completamente gratis y pueden acceder a muchísimas funciones que tiene ChatGPT. No solo una de ellas que es la de generar texto automatizado, sino muchísimas otras opciones que vamos a ir viendo aquí. Mientras que ustedes se hagan una idea general de qué es ChatGPT, esto ya es mi cuenta creada de ChatGPT, en donde yo simplemente le escribo qué es ChatGPT, le doy clic en enviar y automáticamente el sistema me responde que ChatGPT es un chatbot que permite ganar dinero mientras chateas con otras personas. Entonces, esta es una de las respuestas que me da, entre muchas otras también que me da. Pero bueno, vamos a ver en internet qué es ChatGPT. Entonces, en el sitio web ChatGPT.pro, hay una descripción sencilla, una introducción que dice qué es ChatGPT, es el chatbot de inteligencia artificial más avanzado en 2022. OpenAI lanzó un modelo de lenguaje optimizado para el diálogo llamado ChatGPT el 30 de noviembre de 2022. Esa es hace apenas menos de dos meses. Una vez publicado ChatGPT, atrajo una gran atención y tráfico, provocando un gran debate en las plataformas online. ¿Cuál es la magia del chat? ¿Qué hace que la gente se vuelva tan loca por él? En este artículo presentaremos ChatGPT en detalle. Bueno, ¿qué es este famoso chat? El ChatGPT es un gran modelo lingüístico desarrollado por OpenAI que puede utilizarse para tareas de procesamiento de lenguaje natural, como la generación de textos, la introducción de idiomas, se basa en el modelo GPT-3 de generación pre-entrenada transformador número 3, que es uno de los modelos lingüísticos más grandes y avanzados disponibles en la actualidad. Una de las principales características del ChatGPT es su capacidad para generar respuestas textuales similares a las humanas. Esto lo hace útil para una amplia gama de aplicaciones como la creación de chatbots para atención al cliente, la generación de respuestas a preguntas en foros en línea, o incluso la creación de contenido personalizado para publicaciones en redes sociales. Bueno, ¿cómo utilizar ChatGPT? Para utilizar ChatGPT necesitará tener acceso a la API de OpenAI. Una vez que haya obtenido una clave de API, podrá utilizar el modelo GPT enviándole una pregunta en forma de cadena de texto. El modelo generará entonces una respuesta basada en información con la que ha sido entrenado. Bueno, como vimos, es lo que yo les expliqué prácticamente. Es ingresar al sitio web, crearse una cuenta, hacer el proceso de verificación tanto por correo electrónico como por número telefónico, e introducir la pregunta que necesitas consultas en el cuadro de entrada de texto preferido. Esto es lo que hicimos aquí en esta pantalla de OpenAI, en donde le preguntamos ¿qué es ChatGPT? Podemos, miren, otra vez le pongo como un texto que me explique qué es ChatGPT y la respuesta es, vamos a buscar la respuesta anterior y enviamos nuevamente y como respuesta dice ChatGPT es un chat que te permite ganar dinero mientras chateas con el chat y se puede ganar dinero completando tareas, como respondiendo preguntas o encuestas. Bueno, todas estas respuestas nos da en inglés aquí, las he traducido al español. Y otro tema curioso que encontré más metiéndonos un poco en el tema de criptomonedas, encontré este artículo de la página msn.com en donde habla de 5 formas en las que ChatGPT puede ayudar a los cripto traders, los traders, las personas que están en la compra y venta de criptomonedas todos los días utilizando plataformas como Exchange, como muchos de Exchange o plataformas que se dedican justamente a este de aquí. ¿Qué dice este artículo? Dice ChatGPT es un modelo de lenguaje grande entrenado por OpenAI que puede ayudar a los operadores de criptomonedas de varias maneras. El modelo ha sido entrenado en una amplia gama de datos y puede proporcionar a los operadores información valiosa, análisis de mercado, predicciones e incluso automatizar sus operaciones. En este artículo discutiremos 5 formas en las que ChatGPT puede ayudar a los operadores de criptomonedas a navegar por el mercado y tomar decisiones más informadas. ¿Cuál es la primera forma? Dice análisis y predicciones de mercado. Una de las formas en las que ChatGPT puede ayudar a los operadores de criptomonedas es proporcionarles análisis y predicciones de mercado. El modelo puede analizar los datos históricos y las condiciones actuales del mercado para hacer predicciones sobre los movimientos futuros y los precios. Esto puede ayudar a los operadores a tomar decisiones más informadas sobre cuándo comprar y vender sus activos criptográficos. Además, también puede proporcionar a los operadores noticias y desarrollar el mercado de criptomonedas para mantenerlos actualizados e informados. La segunda forma dice gestión de cartera. Otra forma en que el ChatGPT puede ayudar a los operadores de criptomonedas es ayudándoles con la gestión de la cartera. El modelo puede ayudar a los operadores a diversificar sus carteras proporcionando información y análisis de diferentes monedas y fichas. Esto puede ayudar a los operadores a minimizar su riesgo y maximizar sus ganancias potenciales. Además, también puede proporcionar a los operadores estrategias y herramientas de negociación automatizadas para ayudarles a gestionar sus carteras de manera eficiente. La tercera forma dice gestión de riesgos. La gestión de riesgos es un aspecto esencial del comercio y ChatGPT también puede ayudar a los operadores en esta área. El modelo puede ayudar a los operadores a establecer órdenes de stop loss y de lucro, así como también un tamaño adecuado de la posición para minimizar el riesgo y maximizar las ganancias potenciales. Además, ChatGPT también puede proporcionar a los operadores datos de análisis de mercado en tiempo real para ayudarles a mantenerse al día con las últimas condiciones del mercado y tomar decisiones informadas. Esto es interesante, el tercer punto, la gestión de riesgos. Aquí habla de el modelo puede ayudar a los operadores a establecer órdenes de stop loss. ¿Qué son los de stop loss? Son puntos que tú colocas en la plataforma que estés haciendo trading para evitar perder dinero. Si es que el punto del criptoactivo, la acción o lo que tú estés tradiando en ese momento llega a un punto crítico en el que tú dices tengo que salirme aquí o de otra forma pierdo dinero. Entonces, el ChatGPT te ayuda a los operadores a establecer estas órdenes de stop loss y también las opciones de lucro, en qué punto tienes que vender. Interesante. Continuando con el punto número 4, dice comercio automatizado. ChatGPT también puede ayudar a los operadores a automatizar sus operaciones utilizando bots comerciales. El modelo puede proporcionar a los operadores la información y las herramientas necesarias para configurar y utilizar bots comerciales, lo que puede ayudarles a aprovechar las oportunidades de mercado incluso cuando están lejos de sus operadores. Además, también puede proporcionar a los operadores capacidades de prueba de fondo para ayudarles a probar y optimizar sus estrategias comerciales antes de implementarlas en mercado activo. Y el último punto dice apoyo comunitario. Por último, el ChatGPT puede ayudar a los comerciantes a conectarse con otros comerciantes y expertos en el campo a través de un sistema de apoyo comunitario. El modelo puede proporcionar a los operadores acceso a foros en línea, grupos de redes sociales y otras plataformas donde pueden conectarse y compartir información. Esto puede ser especialmente útil para los nuevos operadores que pueden aprender de comerciantes más experimentados y tener una idea del mercado desde diferentes perspectivas. Así que vemos aquí cinco formas en las que ChatGPT puede ayudar a los operadores de criptomonedas, a los criptotraders. Estoy seguro que mientras más gente siga utilizando la plataforma, entonces mucho más feedback va a tener ChatGPT. Recuerden que dentro del portal de ChatGPT, una vez que se hayan creado la cuenta, pueden darle clic en Upgrade y ustedes mismos pagar por el API, es decir, por el acceso a la página web para usarlo de muchas otras maneras. Otro artículo interesante que encontré en relación a las criptomonedas y el ChatGPT es este de aquí de la página findbolt.com. Bueno, los artículos que les estoy leyendo están todos en inglés, les voy a dejar en la descripción de este podcast, pero yo me he dado el trabajo de ir traduciendo algunos de ellos. Y esta no es la excepción, a este sitio web, findbolt.com también está todo en inglés y hemos traducido el artículo aquí para compartir con ustedes. Dice, después de que OpenAI presentara su herramienta de inteligencia artificial basada en textos ChatGPT, se ha vuelto muy bueno últimamente, gracias a su capacidad para generar respuestas a las consultas de los usuarios muy cercanas a las de un ser humano real, cubriendo una amplia gama de temas. De hecho, las búsquedas globales de Google que involucran la palabra clave ChatGPT se dispararon en enero con China como la región con mayor interés de búsqueda en la plataforma, mientras que Estados Unidos no se encuentra entre los países que registran una mayor demanda. Sucede que una tarea en la que ChatGPT podría ser excepcionalmente útil es recopilar y presentar a los usuarios las predicciones de posibles rangos de movimientos de precios de los activos digitales en el mercado de criptomonedas, como Bitcoin en este caso. Con esto en mente, Finbolt ha pedido al chatbot de ChatGPT que comparta las expectativas sobre los movimientos de precios de Bitcoin en 2023 y hacia su fin, utilizando indicadores como datos históricos, patrones de gráficos de precios e indicadores de análisis técnico. Con el que dijo el chat, dice curiosamente ChatGPT admitió que es imposible predecir el precio exacto de Bitcoin a finales de 2023, ya que el mercado de criptomonedas es altamente volátil e impredecible. Dicho esto, presenta expectativas alcistas de Bitcoin citando datos históricos, gráficos e indicadores. Sin embargo, según los patrones de gráficos, los indicadores y los datos anteriores disponibles, es probable que Bitcoin se negocie dentro de un rango de entre los 50.000 y los 100.000 dólares a finales de este año 2023, es lo que dice el chat GPT. Curiosamente, las proyecciones de la plataforma impulsada por Inteligencia Artificial están en línea con las previsiones de los entusiastas de Bitcoin que creen que el activo financiero descentralizado, insignia de las finanzas descentralizadas, está en camino hacia una adopción más amplia y aumento del precio en 2023. Cuando se trata de previsiones a largo plazo, es decir, para 2030, ChatGPT no ofreció ningún número específico, citando una alta volatilidad del mercado y regulaciones gubernamentales, pero reconoció que Bitcoin probablemente será más ampliamente aceptado y su valor seguirá aumentando. Bueno, dice análisis del precio de Bitcoin, mientras tanto el precio de Bitcoin en el momento está más o menos entre los 21.500 dólares, más o menos. Así que interesante este artículo de fimbol.com en donde le piden predicciones del precio de Bitcoin para este año y el chat responde que posiblemente estén negociándose entre los 50.000 y los 100.000 dólares a finales de 2023. Eso quiere decir que el precio actual es a un 100% más, se imagina, es mucho más de lo que se está negociando actualmente. Y por último, encontré este otro artículo muy interesante porque aquí prácticamente dice estudiando Bitcoin utilizando ChatGPT más código, en donde todo este artículo de Medium.com está en inglés y he preferido no traducirlo al español aquí en el video porque muchas de las preguntas que le vamos a hacer aquí en vivo al ChatGPT vienen directamente de este artículo. En donde prácticamente se le hace preguntas al ChatGPT acerca de Bitcoin y una de las preguntas es ¿qué es Bitcoin y cuál es la historia de Bitcoin? Así que nos vamos a nuestra pantalla de ChatGPT, pegamos esa pregunta y le hacemos la pregunta al Chat. Y como respuesta tenemos, dice Bitcoin es una criptomoneda y un sistema de pago propuesto por un grupo de personas anónimas bajo el nombre de Satoshi Nakamoto en el año 2008. Las transacciones son verificadas por los nodos de la red a través de criptografía y almacenados en un registro público llamado blockchain. Bitcoin es único ya que tiene un número finito que son 21 millones, los Bitcoins son creados como recompensa a un proceso que se llama minería, los Bitcoins pueden ser intercambiados por otras monedas, otros productos y otros servicios. Hasta febrero de 2015 más de 100 mil tiendas aceptaban Bitcoin como método de pago. Entonces miren interesante como dice estudiando Bitcoin con ChatGPT y bueno aquí en el artículo le da una descripción mucho más larga, estoy seguro de que tiene la versión premium o la versión pagada de ChatGPT en donde te da muchas más respuestas. Porque si yo le doy clic una vez más, bueno tengo la misma respuesta, no tengo nada más. Pero miren es súper interesante las preguntas que le hace, dice ¿qué significa la descentralización de Bitcoin? Cuando nos vamos a nuestra pantalla de ChatGPT le preguntamos de eso al chat y nos dice Bitcoin es descentralizado porque no está sujeto a control gubernamental o de ninguna institución financiera. Bitcoin se mantiene a través de una red de persona a persona y las transacciones son verificadas por los voluntarios de esta red. Miren súper interesante las preguntas que le hace. Bueno hay otras preguntas como ¿qué es la minería de Bitcoin? Vamos a preguntarle en el chat vivo ¿qué es la minería de Bitcoin? Y nos responde que Bitcoin, el proceso de la minería de Bitcoin en la cual nuevos Bitcoin son creadas, eso es la minería de Bitcoin. Los mineros son recompensados con Bitcoin por cada verificación y por todas las verificaciones que hagan en las transacciones en la blockchain de Bitcoin. Dice la minería de Bitcoin es realizada especial con software, con hardware especial. Y aquí mismo el chat GPT se hace una pregunta, dice ¿es la minería de Bitcoin legal? Yo no le pregunté eso pero automáticamente el chat se hace esa pregunta y dice la minería de Bitcoin es legal en muchos países. De todas maneras como es un asset digital algunos países lo han prohibido. Entonces, qué interesante cómo aprendemos de Bitcoin a través de chat GPT. Y aquí viene la parte más interesante que no solo es de pregunta y respuesta sino que le pide también que represente el proceso de minería de Bitcoin utilizando un lenguaje de programación que se llama Python. Vamos a preguntarle eso directamente aquí en vivo. Dice escribe un código que represente la minería, el proceso de minería de Bitcoin utilizando Python. Veamos si me responde con... Y exactamente, miren, me responde con un script en donde tiene justo todo el código necesario para simular el proceso de minería de Bitcoin. Y todo este código ha sido escrito en Python en donde tenemos como variables de entrada los bloques a minar, hash rate, el poder de consumo, la dificultad y el reward que es la recompensa que vamos a realizar. Y debe ser muy parecido a la respuesta que tiene aquí en un artículo en donde prácticamente tienes todo el proceso explicado en el lenguaje de programación que se llama Python. Así que es súper interesante y vemos la potencia que tiene el chat GPT. Bueno, hay muchísimas otras preguntas, entre ellas que le hacen el artículo al chat dice cuál es el ajuste de dificultad de Bitcoin. Hay otra que dice cuál es el supply de Bitcoin, es decir, cuántos Bitcoins pueden ser emitidos, qué es el halving y que eso lo explique a través de código. Y se explique el proceso para enviar Bitcoins y dando un ejemplo en código también. Que le explique qué son los huchos de Bitcoin, cuántas transacciones, cómo las transacciones son hasheadas en Bitcoin, es decir, cómo se genera ese hash por cada transacción. Y que le di un ejemplo de código y aquí hay otra pregunta, dice, what is Bitcoin block and what does it contain, qué es un bloque de Bitcoin y qué contiene un bloque de Bitcoin. Dice, qué es una billetera de Bitcoin, vamos a preguntarle esto al chat GPT, dice, qué es una billetera de Bitcoin. Entonces el chat nos responde que una billetera de Bitcoin es una billetera digital donde se pueden almacenar Bitcoin. Mira, qué es la llave privada de Bitcoin y que le dé un ejemplo de código. Vamos a preguntarle al chat GPT, qué es la llave privada y la llave pública de Bitcoin y que nos dé un ejemplo de código. Bueno, en este caso nos respondió sin el ejemplo de código, pero dice, la llave privada de Bitcoin es un número secreto que permite que los Bitcoins sean utilizados. Si se le llave pública es el número que es completamente público y se usa para verificar que un Bitcoin ha sido o pertenece a tal persona o a una entidad. Así que, súper interesante aprender de Bitcoin a través de el chat GPT. Otra pregunta interesante dice, ¿cuándo se va a minar el último Bitcoin? Pregúntemosle esto al chat GPT aquí y nos responde que está estimado que el último Bitcoin se mine en el año 2140. Ah, miren, esta pregunta interesante en el artículo. En el artículo le preguntan, ¿qué es mejor? ¿Bitcoin, oro o el dinero? Y ya veamos qué nos responde el chat GPT. Nos dice, Bitcoin es mejor que el oro y mejor que el fiat porque es un asset digital y tiene una emisión limitada. El oro es mejor que el fiat porque es un asset físico y también tiene una emisión limitada. Es decir, no existe oro así de la nada como los billetes que se pueden imprimir. Y hablando de fiat, dice, el dinero fiat es mejor que el oro fiat es mejor que el oro y Bitcoin porque es un dinero que tiene una emisión limitada. Pero eso no es verdad, todos sabemos que el oro, el dinero fiat no tiene una emisión limitada. Bueno, viendo la respuesta del artículo dice, es difícil decir, bueno, es difícil decir en definitiva cuál es mejor entre Bitcoin, oro y dinero fiat. Dice, todo depende del contexto y de los objetivos de la persona que lo está utilizando. Dice, pero aquí hay unos potenciales pros y cons de cada una. Entonces habla de que Bitcoin, los pros, dice, Bitcoin es un asset digital, es una moneda digital descentralizada que no está controlada por ningún gobierno ni institución financiera. Dice, te permite un envío rápido y económico y no está sujeto a inflación porque el total de Bitcoin va a ser 21 millones. Dice, los contras de Bitcoin, dice, Bitcoin todavía es relativamente nuevo, es una tecnología experimental y no ha sido todavía aceptada mundialmente como método de pago. Dice, también está sujeto a una volatilidad de precio, lo que puede ser como una inversión riesgosa. Hablando de las ventajas del oro, dice, el oro ha sido usado como refugio de valor por miles de años y está mundialmente reconocido como uno de los assets más seguros. Dice, no está sujeto a inflación o fluctuaciones como las correcciones, como el dinero fiat. Y bueno, y tiene un récord como de un, de gran, de gran estabilidad. Dice, los contras del oro, dice, es un asset físico, lo que significa de que tiene dificultades para almacenarlo y para transportarlo. También está sujeto a que se lo roben y no es tan líquido como otros assets o como el dinero en efectivo. Dice, el dinero fiat, los pros del dinero fiat, dicen, como el dólar de Estados Unidos o el euro. En Europa, dice, son ampliamente aceptados como métodos de pago y están respaldados por crédito de los gobiernos que lo imiten. Dice, son fáciles de usar y son aceptados por muchas tiendas. Las contras del dinero fiat, dice, están sujetos a inflación, lo que significa que pierden valor con el tiempo. Pero también están sujetos a inestabilidad económica y política en algunos países que limitan. Y dice, últimamente la elección entre Bitcoin, oro y fiat depende de los goles específicos de cada persona. Es una buena idea de certificar su portafolio para incluir una mezcla de todos ellos. Incluyendo una mezcla entre oro, Bitcoin y monedas fiat. Así que, bueno, ese es el fin del artículo interesante. Pero me llamó la atención que, veamos si le hacemos la pregunta directamente. ¿Qué es mejor entre Bitcoin o fiat? A ver si no responde. Porque en la respuesta inicial me respondió de que el dinero fiat tiene una edición limitada. Y eso sabemos que no es así. Bueno, si le preguntamos qué es mejor entre Bitcoin y fiat, dice, Bitcoin es una criptomoneda de método de pago. Propuesto por un grupo de personas en el 2008, Bitcoin es más volátil que las fias y que las monedas fias. Pero es también, te ofrece muchas más ventajas comparado a las monedas tradicionales. Incluyendo menos transacciones en los envíos y envíos mucho más rápidos. Veamos una pregunta entre el oro y el dinero fiat. ¿Qué es lo que prefiere el chat GPT? Y tenemos como respuesta que el oro es mejor que el fiat. Ya que es un asset físico. Y ha sido utilizado por medio de pago por años. Dice, fiat es una moneda que está creada por los gobiernos y no está respaldado en ningún asset físico. Y está interesante la respuesta del chat GPT. Así que, como hemos visto, en los últimos dos meses ha estado en todos los medios de comunicación. En portales de noticias, en portales de tecnología, en portales de criptomonedas. Hablando sobre el chat GPT. Aquí les he mostrado cómo utilizarlo. Cómo hacerle sus preguntas. Les he dado ideas. Más bien, cómo pueden utilizar el chat para temas de criptomonedas. Y una simple búsqueda en YouTube. Pueden ver aquí. Yo simplemente digité chat GPT. Y vean los resultados que tenemos. Tenemos desde cómo hacer tus primeros mil dólares utilizando chat GPT. O curso para beginners. Para gente que recién se inicia. Dice, tres formas de ganar dinero con chat GPT. Diez usos prácticos de chat GPT. Bueno, y hay muchísimas ideas. Dice, 850 dólares por día utilizando chat GPT. Aquí te dan otras opciones que no son chat GPT de cómo utilizarlas. De una entrevista para mucha gente. Así que hemos visto que en los últimos meses ha habido muchísimo que hablas aquí. Así que bueno, eso ha sido el episodio de hoy. El episodio número 65 en donde hemos hablado de chat GPT de OpenAI. Que es una plataforma de inteligencia artificial que nos permite automatizar muchísimo de nuestras tareas repetitivas en el día a día. Y también podemos vinquearnos al tema de criptomonedas. Así que bueno, no sé qué les pareció. Espero que les haya gustado. Déjenme los comentarios en las plataformas de podcast y que nos estén escuchando. Estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music. También estamos disponibles. Y cualquier duda que tengan me pueden escribir directamente en Twitter. Me encuentran como J. Landy R con la letra R al final. Así que muchas gracias. Este ha sido el episodio número 65 aquí en su podcast Blockchain y Criptos en Español. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Si te ha gustado este podcast o si quieres más información al respecto, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español, donde publicamos todos los nuevos episodios. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación. Gracias. Gracias. Gracias.